¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mitch, la morra que lee, y aquí hablamos de historias. Y a ver, chica, he estado después de meses donde la tristeza me derrumbó, donde perdí el sentido de la vida porque entré en la... Por fin puedo decir que leí libros. Leí libros muy buenos. Creo que la vida medio golpeó tan fuerte que dijo, bueno, vamos a recompensarla un poco con libros cinco estrellas. Cuando les digo que todo este mes leí libros cinco estrellas, creo que nunca me había pasado que uno tras otro, tras otro, tras otro, se vuelvan como libros que se dan como ¡guau! para mí. Entonces, en esta ocasión vengo a hablarles o a recomendarles e implorarles que lean estos libros, porque neta, para mí un cinco estrellas no es cualquier cosa. O sea, un cinco estrellas para mí es un libro que me dejó gritándole a la almohada, que no podía dormir con tal de terminarlo, que me hizo... Tres, que me hizo entender por qué el arte viene a salvarnos en este mundo tan gris y de repente tan cuadrado y horrible. Y cuatro, que confíes en mí, hombre, que yo siempre recomiendo aquí, o intento recomendarte, que a mí me mueven el alma. Entonces, vamos a... Bueno, yo creo que iba a decir son muchos, pero no, en realidad son tres. Entonces, vamos a empezar recio. Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastretas. Yo ya había escuchado cosas de este libro, que era un libro que era devastador, que es precioso, que te deja sin poder, sin tener palabras para describir lo bonito que es. Y vengo a confirmarles que efectivamente este libro es el libro que debes de leer cuando sales de una relación. La premisa es sencilla. Tenemos a María y Emiliano, una pareja que han estado juntos a lo largo de todos sus veintes, hasta que de repente, un día, ellos dos rompen. Este libro nos lleva de la mano de la historia de ellos dos, de cuando se conocen desde la secundaria hasta que son adultos y rompen y se reencuentran en el futuro. Es un libro bellísimo, con unos personajes entrañables. La forma en la que Catalina nos cuenta la historia de ambos, con brincos en el tiempo, es sumamente adictiva a la historia. Pero yo creo que lo que hace que destaque este libro es la forma en la que está escrita. El uso del lenguaje de Catalina Aguilar Mastelita me hace entender por qué la hija de un de escritores claramente iba a terminar escribiendo de esta forma. Creo que la primera hoja de... O sea, de verdad, si quieren probar qué tan buena soy reseñando libros, corran y vayan a leer el prólogo de este libro y díganme si no les movió algo. Si no se acordaron de algo leyendo este libro. Es increíble. Se me hizo una de las historias de amor tan reales y cómo a veces las historias de amor no terminan precisamente con la pareja estando juntas. Ay, no, muy doloroso, pero los juro que es muy bello. El siguiente libro que vengo a recomendarles, genuinamente no tenía expectativas. Yo solo sabía que él, 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 eh. Quiero que sepan que rompí mi voto de no leer autores hombres por este hombre que claramente es de mis autores favoritos. Creo que si no es de los pocos que tengo, contados con los dedos de una mano. Y me hacía falta leer este libro. Entonces dije, bueno, lo encontré en esta preciosa edición en Mérida, Yucatán. Leí Marina de Carlos Ruiz Zafón. Y créanme, yo entré con cero expectativas de este libro. Ni sabía de qué trataba. Yo dije, lo escribió Carlos Ruiz Zafón. Lo voy a leer. No te mames. Tenemos la historia de Oscar, que es un joven que vive en Barcelona en los ochentas, donde al ser hijo de personas muy influyentes, a él lo mandan como una especie de internado, si quieren, religioso en Barcelona. Y él, pues obviamente, está aburrido, no está muy conforme con su vida. Y de repente decide oír por las noches. Por esas noches él va a la calle, va a ver qué hay, a ver qué se encuentra. Y en una de esas se encuentra una casa abandonada, un palacete, como le gusta decirle a los españoles, que es básicamente algo así como yo me lo imagino. Entonces, ahí encuentra a una chica que se llama Marina, que se ve más o menos de su edad. Y el encuentro con Marina desencadena una serie de aventuras que lo llevan a descubrir secretos de una empresa secreta, de una farmacéutica, que hacía experimentos, que hay alguien que a lo mejor decide desafiar a la muerte. Hay criaturas, pues bastante, como sobrenaturales. De verdad que yo no pensé que este libro fuese a ser ese libro. Gracias a que Marina y él deciden seguir a alguien un día, aún en un cementerio, ellos empiezan a desenmarañar el secreto de una fábrica que como producía medicina y que de repente quebró y nadie sabe por qué y que fue de la familia del dueño. No, de verdad, es la forma en la que Carlos Rizafón mezcla sus personajes y sobre todo cómo los crea y cómo escribe, es preciosa. Valió la pena romper mi voto de leer a solo mujeres por este libro de acá. Neta, wow. Yo creo que si pueden esperarse a leerlo para octubre, que es como el mes spooky, este libro de acá no les va a decepcionar. Es muy cortito, son como 285 páginas y sumamente adictivo y precioso. No, no, no. Confíen en mí, por favor. Y por casi último, y porque va a haber una mención honorífica, este libro también no tenía expectativas. O sea, yo solo sabía que era un libro que a BookRedes le gustaba mucho, que estaba causando como ruido en el mundo del género de romance en libros. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Better in the Movies de Lynn Painter se acaba de convertir en mi libro favorito de romance. ¿Mi libro favorito de romance? No tiene ni una sola escena spicy. Ni una. Y aún así, este libro se catapultó a ser uno de mis libros favoritos de este año. Va a estar en el top 3. Yo creo que va a estar muy difícil que algo le gane a este libro. Pero, de nuevo, algo muy sencillo, muy tierno, muy precioso, tenemos a nuestra protagonista, Liz, que es una hopeless romantic. Es como tú y como yo, que soñamos con encontrar un gran amor como el de las películas. Ella tristemente pierde a su mamá y eso es algo que la marca de por vida. Y con tal de tener como ese recuerdo con su mamá, porque era algo que ellas dos tenían como en común, que eran como muy soñadoras, muy hopeless romantic. Ella le dice a su mamá que va a encontrar como ese amor de película como para que su sueño se cumpla. La cosa es que todo cambia... Ella tiene un vecino que se llama Wes, que son amigos desde que son chiquitos, desde los 6, 7 años, desde la primaria. Y se molestan mucho. Son como... Pues no se caen mal, pero se molestan mucho. Es como medio bullying el asunto. La cosa es que todo cambia cuando Michael Young, otro amigo de ese grupito de vecinos, regresa a la prepa donde Liz estudia. Y ella dice, Chico, tú eres el protagonista de mi libro de romance que tengo en mi mente. Tú eres él, no hay otra manera. Entonces ahora queda la pregunta, ¿Cómo rayos le va a hacer Liz para poder hacer que él se fije en ella? Entonces luego, luego se fija en que Wes es muy amigo de Michael. Entonces Liz le pide a Wes que la ayude a cambio de algo. Y es así como empiezan como una especie de relación falsa donde hacen cosas para que Michael se fije en Liz. Y obviamente el amor empieza a darse entre Wes y Liz. Este libro es perfecto. Este libro se merece un video solo. Este libro se merece un video solo donde yo me dedique a gritar acerca de las razones por las que deberías leer esta preciosidad acá. Porque de verdad yo no quiero superarlo pronto honestamente. No creo superarlo pronto. Y les digo, honestamente, a pesar de que yo tengo ya 25 años, este libro es juvenil. Son muchachos que se están yendo a la carrera. Algo que yo acabo de hacer. Y hay situaciones sumamente como relatable. Se hablan acerca de temas de pérdida, de cómo te cuesta encontrar la identidad de quién eres en tus plenos 18, 19 años. Es increíble. Los personajes son preciosos. Estoy muy emocionada porque el siguiente año va a salir la secuela de ellos, de ciertos personajes yendo a la universidad. Y ya quiero. Y por favor, confíenme. De verdad, no lo anoté tanto como hubiese querido. Pero miren, aquí yo ya estaba empezando a anotar. No sé si se ve, ni eso si se ve. Pero yo ya había empezado a anotar. Pero perdí mis post-its. Entonces ya no pude seguir marcando. Pero por favor, léanlo. Por favor, por favor. Y por último, voy a hacer una mención honorífica porque considero que vale totalmente la pena leerlo a pesar de que yo al inicio estaba como que... Híjole, híjole. Este libro me decepcionó. Pero te los juro, este libro, la primera mitad, es como un what the fuck, ¿qué está pasando? Y la segunda mitad es todo oro. Es un oro leer From Look Out With Love, de Mariana Zapata. Es un libro muy popular, muy conocido. Sin tos sabes de qué trata, yo te lo cuento en breve. Jasmine es una patinadora de hielo que lo hacía de manera profesional, pero algo pasa, pierde a su pareja con la que hacía como patinaje sobre hielo profesional y ella se queda a sus 26 años sin pareja de patinaje artístico y con las ganas de volver a competir pero tiene muchas cosas encima, muchas inseguridades y todo eso cambia cuando Ivan Lukov, quien es el hijo de los dueños del lugar donde ella entrena y también el ganador a nivel nacional y mundial de patinaje sobre hielo profesional en pareja le pide que sea su pareja, le pide que ellos dos sean dupla, pero hay un catch, que a Jasmine le caga a Ivan, que ellos dos se odian, se odian, pero es de verdad bully love, porque yo sé, yo había escuchado que era como que ahí se caen mal. Se tratan horrible y se abran horrible, nunca había leído como una dinámica de esta forma donde los dos se llevan y se aguantan, ¿saben? Entonces de aquí empieza como esta dinámica de ellos dos empezando a entrenar y hay mucha tensión y está muy padre, pero les digo, si se fijan, honestamente, vean dónde se empezó a poner bueno. Toda la primera mitad no tiene absolutamente nada marcado y miren la segunda mitad. Este libro me hizo llorar al final. Le di 4.5 de 5 estrellas porque la neta es que yo sí me tomo muy en serio mis calificaciones y para mí un 5 estrellas es que estuvo bueno de pies a cabeza y este libro, les digo, la primera mitad sentí que habían escenas como que bastante innecesarias o que se pudieron haber resumido en menos palabras y menos diálogos, pero Librazo lo recomiendo ampliamente. Y pues ya, estos son los libros así buenísimos, buenos cuando me leo como venía mi amix Monce, que recomiendo con todo mi serie que neta si estás atrapado en un bloqueo lector, si no sabes qué leer, yo te recomiendo estos libros, estos bebés. ¡Suscríbete al canal!